Dios cariño, empezamos el primer día Bienvenidos a la conferencia 2018 ¡Por su causa! Se cayó todo por la causa de Cristo Amén, sean todos muy bienvenidos Y abrí tu Biblia ahí donde estás En Salmo 64 Dice, has dado a los que te temen bandera Que alcen por causa de la verdad Que alcen por causa de la verdad Amén Queremos alzar bandera Queremos declarar que es por su causa Que hacemos todo lo que hacemos Por Él y para Él son todas las cosas Amén Amén Bien Queremos darle la bienvenida a las bases Que de tan lejos han venido Algunos han quedado parados Sí, han llegado como han podido Y de seguro tenemos tantos testimonios Así que ahí preparamos nuestras palmas Para recibir Y por supuesto que nos recibieron La base de Ituzangoa También a la base de Rosario Y también la base de Corrientes La base de Puerto Iguazú La base de Salta La base de Córdoba La base de Menosa La base de San Clemente La base de Londres La base de Puerto Madri La base de Albania La base de San Clemente 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 A ver, ¿no ha habido de alguien más? ¿De Fugliani, por Dios? ¡Babiloche! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más aplausos! ¿Algo más, queridos? Nos damos un fuerte aplauso. ¡Bien! ¡Bien! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Pueden estar saliendo a su conferencia! ¡Jelten! 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 ¡Aaah! ¡En serio! ¡Aaah! ¡A un serio! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¿Algo más, queridos? ¡No, no, no! Bien, los niños ya están saliendo a la conferencia, ellos todos los días van a tener este tiempito la palabra del Señor. Así que queremos también darle la bienvenida, que tenemos un gran privilegio de tener a este hombre desde Tailandia, a Steve Wood, un fuerte aplauso. Y ahora sí, yo quiero compartir, quiero hablarles, porque hay que hacer suspensos, de alguien, muy especial, una persona que es un padre espiritual, una persona visionaria. A veces uno se para aquí y uno dice, parece que son palabras repetitivas, ¿no? Yo creo que nunca van a ser palabras repetitivas para este hombre de Dios, que ama tanto a las naciones, que es tan sensible a la voz del Espíritu Santo, que tiene tanta pasión, y tanto corazón para todo lo que viene por delante. Así que yo quiero que recibamos, con un fuerte aplauso de honra, a nuestro director nacional, Alejandro Rodríguez. ¡Muy bienvenido a todos! ¡Muy buenas noches para todos! Mientras vamos ajustando... Ah, mira, estoy viendo un amigo mío que no presentamos. Yo pensé que no estaba. Ahí está Sergei, que viene de Ucrania. Ahí viene. Y Sasha también, que la acompaña. Yo no sé si voy a platicar con mucha adicción. I don't know about that much. Esto es que esto pasa la primera noche. Pero a lo mejor vamos a salir un poquito de nuestra depresión. Ustedes saben que Argentina hace un ratito perdió terriblemente con España. Argentina just lost it in Spain just a long time ago. Pero si dejó cuando las emociones mezcladas ahí adentro. I have some mixed emotions. ¿Necesitas que me ponga más arriba a lo mejor? Ustedes me dicen... Bueno, qué tremenda nuestra apertura en esta noche. Pensar en que Él es nuestra causa. Que Él es la razón por la cual vivimos. Es para quien vivimos. Para Él es todo lo que hacemos. Y en Él nos sentimos abrazados. Porque Él es el que nos ha llamado. Él es el que está haciendo cosas tremendas en nuestra vida y en nuestra misión. Y creemos que Dios tiene palabras tremendas para darnos en estos días. Como tribu cucumera. Hace dos días atrás, tuvimos un tremendo privilegio. Así que yo no sé si podemos poner ahí ya las imágenes. Mientras que vamos hablando. Pero estuvimos en lo que fue la Marcha por la Vida. Tenemos ahí, podemos soltar ya las imágenes. Y esto fue algo tremendo. 220 ciudades marchamos por la vida. Y nuestra bandera fue. Lo que mostramos y lo que declaramos. Fue sí a la vida, no al aborto. Y muchos de ustedes que participaron aquí o en otras ciudades. Por varias horas estuvimos levantando esta bandera. Y cómo es que declarábamos. Y qué decíamos. Y esta es parte de nuestra causa como pueblo de Dios. Es una de las formas que el Señor nos ha llevado a caminar en esta causa. Ver la voz de aquellos que no tienen voz. Y esta marcha comenzó con algo muy pequeño. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros como Jucum fuimos la única organización cristiana evangélica que estuvo involucrada. Y el Señor nos dio el privilegio de tomar mucha responsabilidad. Así que tomar responsabilidad en el escenario. Tomar responsabilidad en parte del programa. Tomar responsabilidad en parte del programa. Porque el Señor nos ha involucrado en sus causas para una hora como esta. Porque el Señor nos ha involucrado en sus causas para una hora como esta. Así que de la nada pudimos preparar todo esto. Y creemos que Dios nos ha llamado como misión para marcar una diferencia en medio de las naciones. ¿Amén? Ahí dejamos un poquito el video ahí terminando. El Señor nos puso una visión sobre que Él es la causa. Y las causas tienen sus banderas. Porque las banderas transmiten, dan un mensaje. Y como nos fue leído al principio. Ahí en el Salmo 64. Ahí lo tenemos en la placa. Diste, has dado a los que te temen bandera para que levanten por causa de la verdad. Tú nos has dado bandera para que levanten. Y en estos tiempos no podemos ser jucumeros cristianos por la mitad. Esta presentación tan aguerrida que tuvimos al principio. Era un ejército jugado por una causa. Era un ejército jugado por una causa. Aquí no estamos en Jucún para vivir en entretenimiento. Aquí estamos los que estamos dispuestos para ir adelante y no volver atrás. Los que estamos dispuestos a pagar el precio. A vaciar nuestros bolsillos. Entregar nuestro futuro. Darle los mejores dones y capacidades que tenemos. Porque para nosotros es un privilegio. Y como enseñamos siempre. Cuando hay pasión. Todo sacrificio. Se transforma en un... ¿En un qué? ¿En un qué? ¿En un qué? En un privilegio. Póngase de pie por los estables. Estén por un momento. Señor. En esta primera noche. En esta primera noche. Como guerreros valientes. Nos levantamos en esta noche contra toda obra de las tinieblas. Nos levantamos ahora contra toda obra demoníaca. Tomamos nuestro lugar en Cristo Jesús. Todo lo que quiere es sacarnos de tu enfoque. Toda opresión del enemigo sobre nuestras vidas. Todo ataque del enemigo sobre nuestras familias. Todo ataque del enemigo sobre nuestras familias. Todo desánimo de las tinieblas sobre nuestros ministerios. Todo desánimo de las tinieblas sobre nuestros ministerios. Toda situación de conflicto en nuestras familias. Toda crisis financiera. ahora nos levantamos en el nombre de Jesús tome autoridad usted que está ahí diga yo me levanto yo me levanto en el nombre de Jesús tomo mi lugar en el nombre de Jesús y que retroceda toda la obra del mal sobre mi vida sobre nuestras bases sobre nuestras familias y proclamamos libertad para nuestro pueblo para este pueblo de Dios para nuestros ministerios para poner los ojos en el autor de nuestra salvación ordenamos que toda atadura del enemigo se quiebre ahora se quiebre ahora se quiebre ahora se quiebre ahora en el nombre de Jesús Amén Amén un aplauso en el nombre de Dios tenemos que darles siempre gracias Señor sabemos muchas de las historias de como estamos llegando aquí aviones que se pierden vuelos que se cancelaron omnibus que se rompieron problemas de salud sabemos que estamos luchando con muchas cosas pero quiero hacerte una declaración aún en medio de toda la oposición nosotros estamos en el lado que gana y vos estás en el lado que gana no te desanimes que este encuentro sea de ánimo de inspiración para nuestra vida el Señor nos ha dado a los que tememos a Dios para que alcemos levantemos bandera por causa de la verdad en alguna otra conferencia hablamos sobre la causa yo les conté en mi colegio cuando tenía 14 años una compañera a mi llamada Lali ella era militante del partido comunista y ella en los recreos en los tiempos libres del colegio entregaba esos folletos del partido comunista a todos los demás alumnos y nosotros le decíamos Lali tenés cuidado te van a echar del colegio y ella decía no me importa porque si me echas de este colegio me voy a ir a otro porque yo vivo para promover la causa comunista porque yo creo que es la única solución para nuestra nación por eso tampoco la podían echar porque era la mejor estudiante de todo el colegio yo era cristiano en esos años nunca logré llevar a Lali a la iglesia pero si Lali logró llevarme a mi a una reunión del partido comunista porque aunque yo tenía la verdad y aunque ella estaba atada por una mentira su compromiso su involucramiento con su causa era mayor que el involucramiento que yo tenía por mi causa así que para mí fue una vergüenza años más tarde ella murió de cáncer pero su vida me inspiró son las decisiones que tomamos las grandes decisiones que tomamos en nuestra vida no podemos ser cristianos por la mitad no podemos ser jucumeros para ser felices pero si seguimos la causa de él la causa del evangelio yo te aseguro que vamos a ser las personas más felices realizadas y plenas de todo el universo amén dice que Moisés allí en Éxodo 17-15 dice que Moisés edificó un altar y él llamó ese altar Jehová Nisi llamó ese lugar Jehová Nisi que significa él es nuestro estandarte nuestra bandera él es la primera bandera él es la causa es su presencia es nuestra relación con él es el trato de Dios el modelaje de Dios en nuestra vida en este mundo postmoderno parece que estamos buscando toda la cuestión de satisfacción o de resultados de éxitos cosas que podamos mostrar aquello que podamos tener el ser alguien en la vida pero él es la verdadera primera gran causa por eso en Cucún decimos conocer a Dios y hacerlo conocido porque esa es la realidad para eso vivimos para conocerle a él y esto significa algo una intimidad mayor con él y cuando hablamos de intimidad no solamente es un vaso de agua con un pedazo de pan y las manos juntas al lado de la Biblia orando por supuesto que es muy importante pero se trata aún de algo mucho más profundo se trata de hasta donde Dios está metido en mi intimidad hasta donde Dios participa de mi lunes a lunes en mis prioridades en ver cómo él está metiendo mano dentro mío para que yo me parezca cada día más a Jesús él es mi Jehová Nisi él es mi estandarte si hay algo que vas a poder mostrar en la vida como dice por allí Jeremías 9 si en algo tengo gloria en la vida si de algo me puedo gloriar en la vida es en poder conocerle y esta sigue siendo nuestra prioridad y no se trata solamente de ese primer paso de conocerle con la salvación se trata de un proceso de todos los días de descubrirle descubrirle y descubrirle yo quiero animarnos que no nos salgamos del Jehová Nisi él es mi bandera él es lo más importante de lo que yo puedo mostrar cuán profundo es su obra dentro mío cuán hermosa es mi respuesta hacia él banderas banderas muestran nuestro sentido de pertenencia cuando yo veía hoy en el partido de fútbol de Argentina las banderas argentinas después de los seis goles que nos comimos yo decía señor ahí parece que era bandera de esconder la bandera la bandera nos da un sentido de identificación la identificación quiere decir es idéntico a es similar a esa bandera refleja lo mismo que yo soy así que la bandera a nosotros nos da sentido de pertenencia nos muestra de que somos parte que no estamos solos y a veces el problema que tenemos hoy aún en el pueblo de Dios aún dentro de nuestras comunidades cumberas que cuando tenemos más problemas en vez de sumergirnos en medio de la comunidad del cuerpo en el cuerpo nos aislamos porque nadie me va a comprender porque nadie me va a entender porque los demás me van a criticar y cuando nos tenemos que sumergir en medio de los demás donde hay otros que están bajo la misma bandera a veces tenemos la reacción opuesta y nos vamos por ahí y cuando caminamos solos somos presas fácil para el enemigo si estás con muchos problemas si estás con muchas preguntas si estamos bajo mucha presión lo peor que podemos hacer es caminar solos lo peor que podemos hacer es tratar de resolverlo por nuestras propias fuerzas es el momento de abrazar a los demás que están bajo esa bandera a los que tienen ese mismo sentido de pertenencia a los que son a los que se identifican contigo en la misma tribu banderas de su reino así que la primera bandera como dijimos es su presencia su palabra su voluntad esto es lo primero que tenemos que levantar en alto en nuestra vida esta es la causa que defendemos cuando salimos a marchar por las causas de abusos o del aborto la trata de personas o lo que fuera que el Señor nos guía a marchar y dar mensajes proféticos la razón principal es el corazón de Dios nosotros no estamos para hacer obra social o asistencialismo tenemos figura de ser una ONG pero no somos una ONG ante los ojos de Dios nosotros somos los que levantamos la bandera de Jesús y porque para Jesús es una prioridad porque hay una carga en el corazón de Jesús por los que no tienen voz o los niños por nacer porque eso es su prioridad entonces también levantaremos esa bandera pero la levantamos porque creemos que Él la levanta primero porque Él es nuestro Jehová Nisi nuestra bandera así que esta bandera de su reino tiene que ver primero con su presencia en segundo lugar tiene que ver con su pueblo somos nación santa somos su cuerpo somos su nación somos comunidad y no somos plural y ese es nuestro privilegio cuando a veces decimos yo quiero ser lleno del Espíritu Santo vamos a tener noches de administración poderosa aquí también alguno que me diga men ay está que bueno tú sabes que el Pentecostés no fue una experiencia individualista las lenguas de fuego estaban sobre cada uno pero estaban todos juntos en un mismo Espíritu así que cuando queremos un mover del Espíritu Santo cuando queremos ver cosas profundas en nuestra vida si suceden en nuestro corazón pero no están separadas de lo plural del cuerpo de los demás así que si queremos ver más gloria de Dios en nuestra vida más agarraditos tenemos que estar del cuerpo de los demás de su pueblo como dijimos antes también la bandera tiene su propósito no está para mostrarse sí porque sí es porque esa bandera también tiene un mensaje y quiere lograr un cambio en nuestra vida quiere lograr un cambio una transformación en las naciones nosotros somos el pueblo de la bandera de Jesús ahora hoy en el mundo tenemos montones de banderas yo no sé cuántas banderas si pudimos juntar algo para mostrar algo de diferentes banderas tenemos banderas también de movimientos los pueblos originarios las naciones tienen sus banderas los pueblos originarios los movimientos tienen el movimiento gay tenemos banderas en la playa que nos indican nos dan señales hay mensajes entre navegación entre los barcos pero hay también banderas de inicio de una carrera y hay banderas también de llegada de largada y de llegada o sea de la competencia o sea del inicio y del final del ganador así que hay banderas que transmiten diferentes mensajes yo me acuerdo cuando vi por primera vez el hombre llegando a la luna y aparecía ahí dando esos pasitos esos saltitos y ese momento donde plantaban una bandera sobre la luna o esas películas de los colonos en Estados Unidos que iban a las nuevas tierras esas películas viejas de John Wayne y entonces iban a caballo iban con una banderita y el que llegaba a primer lugar clavaba su bandera este ahora es mi territorio así que Dios nos quiere entregar banderas también para poseer la tierra para nuestros desafíos misioneros mire cuando nosotros enviamos misioneros no estamos jugando la guerra de las galaxias no vamos solamente por alguna musiquita vienda vamos para allá o porque algo tiene una comida típica en China en India en Tailandia la comida tailandesa es riquísima y luego vamos a hacer una invitación para un encuentro mundial que vamos a tener en Tailandia por eso tenemos nuestro amigo aquí que me parece que nos quiere regalar como unos 300 boletos de avión pero cuando hablamos de naciones es porque Dios quiere que levantemos su bandera en medio de las naciones donde su palabra no está donde la iglesia del Señor no está donde no hay ministerios de jucú donde podemos desarrollar algo que nunca se ha hecho hay banderas que el Señor te quiere entregar a ti y a mí porque Él es el Dios de las banderas Él es nuestra bandera así que hay banderas de movimientos que Él quiere iniciar con usted y conmigo de nuevas iniciativas así que ahí podríamos sacar un buen tiempo pero quiero enfocarme en esto en estos últimos minutos también hay banderas de peligro cuando uno va a la playa estábamos en la costa de vacaciones de repente te ponían la bandera roja la roja era y esa dice no te podés bañar no me acuerdo si era roja o negra negra no te podés bañar la celeste sí te podés estar tranquilo y te manda señales de peligro es bien interesante como las banderas nos transmiten mensajes hay banderas que nos avisan cuidado no camines por acá cuidado con las decisiones que estás tomando no tomes decisiones bajo presión no tomes decisiones porque las circunstancias te aprietan nosotros tomamos decisiones por los principios de la palabra de Dios nosotros queremos escuchar su voz primero nosotros queremos consultar a otra gente más sabia en medio nuestro queremos ver las banderas de peligro y queremos tomar atención de esas banderas para no ser cabezaduras y no caminar en ese camino también hay banderas de rendición cuando uno dice no quiero pelear más aquí decimos habitualmente tiro la toalla ya está hasta acá han llegado mis fuerzas un ejército que se rinde es el que entrega sus armas y comienza a hacer mostrar un trapito blanco que ahí no significa paz o sea significa me rendí no quiero pelear más y nosotros hemos sentido que algunos de nosotros hemos llegado con el trapito blanco diciendo yo soy soldado he servido estoy sirviendo pero hasta acá me dan las fuerzas y tomamos una bandera que no tendríamos que tomar el Señor nos quiere dar otro tipo de bandera hay banderas también que son banderas de muerte te ponen a veces ahí la calavera con los huesos ahí cruzados banderas de muerte hoy vivimos en una sociedad con banderas de muerte y no solamente por el tema del aborto nosotros mismos los sueños que se mueren la obediencia que se mueren la presencia de Dios que se muere en nuestra vida así que hay señales primero de peligro algunos de rendición y otros que sienten que están tomando banderas casi de muerte pero en el pueblo de Israel hubo un momento histórico y ahí abrí tu Biblia conectar tu Biblia quiero cerrar con este pasaje en números capítulo 1 del verso 52 en adelante si alguien me puede prestar otro antioquismo que encima rompí mis anteojos para leer habrá algún otro anteojito para leer que no me puede prestar rapidito gracias ahí se me chicó la letra de la Biblia bueno allí en el verso 52 creo que lo tenemos dice a a ver ah no sé los hijos de Israel acamparán este es el verso 52 todos los israelitas acamparán bajo su propia bandera o estandarte y en su propio campamento según sus escuadrones este era un momento de transición en el pueblo de Dios eran cientos de miles soldados como más de 600 mil preparados para la guerra pero había en ese caminar había momentos y momentos nosotros también estamos viviendo transiciones estamos abriendo muchas bases nuevas también estamos sufriendo en algunos de nuestros ministerios vemos algunos ministerios que se están multiplicando otros que están luchando para sobrevivir así que tenemos una realidad muy diversa en medio nuestro tenemos algunos ministerios que están siendo están contentos están siendo prosperados económicamente y otros que no saben cómo van a pagar la luz el agua de ayer las circunstancias son tan diversas en medio nuestro en algunos lugares vamos predicamos y se convierte la gente de a 30 a 40 personas en otros lugares predicamos 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 y se convierte en medio así que a veces no podemos dejar de compararnos con otros y sentimos frustración y sentimos desánimo pero el Señor nos llama como el pueblo de Israel a acampar bajo su propia bandera y en su propio campamento de acuerdo a sus tribus sus escuadrones y a partir del capítulo 2 yo te animo a que te conectes o te abras tu Biblia y vas a ver que una y otra vez aparecen algunas palabras que se repiten Dios le dijo a Moisés y a Aarón que los israelitas tenían que acampar alrededor de la tienda de reunión y tenían que mirar hacia esa tienda de la reunión o sea que tenían que mirar hacia lo que era la presencia de Dios en sus vidas tenían que parar juntos nadie tenía que hacer su propia cosa tenían que estar juntos pero mirando hacia Dios y era un momento como de detenerse así que van a acampar bajo la bandera bajo el estandarte es interesante en inglés creo que no está pero estandarte estaba leyendo que tiene un origen medio alemán algo como stand hard como mantenerse firme el origen de esta expresión estandarte es mantenerte firme así que estaba leyendo ahí una mezcla de alemán con inglés y en el diccionario la etimología en el origen dice estandarte en el sentido significa mantenerse firme en un lugar y sigue hablando tanto de este banner de esta bandera de este estandarte y comienza a nombrar tribu por tribu una por una y yo decía ¿por qué no agarraron papel acá? y dijeron que todo el pueblo de Israel acampó bajo su bandera y se terminó pero se toma el trabajo de decir cuántos eran dónde estaban decir que uno estaba al lado del otro y una tribu al lado del otro mirando hacia la presencia de Dios y estaban juntos cada uno al lado rodeado de su bandera un fuerte sentido de pertenencia con la bandera de Dios y con la bandera del pueblo de Dios nadie caminando solito y ahí sigue diciendo y ellos acamparon y luego comienza a hablar de marchar así que cuando la bandera acampa yo tengo que acampar cuando la bandera marcha yo tendré que marchar y así van sucediendo todos estos versículos hablando de la importancia de tener la bandera ahí en todo el campamento y finalmente el verso 34 concluye de la siguiente manera los israelitas hicieron todo lo que el Señor le mandó a Moisés acampaban bajo sus propias banderas o estandartes y se ponían en marcha según sus clanes y familias patriarcales no se apartaban de su bandera pero había momentos para acampar y había momentos para marchar hicieron todo lo que el Señor había mandado a Moisés así que la bandera era la referencia la bandera de su presencia la bandera de su verdad la bandera de su llamado la bandera de su pertenencia somos nación somos un pueblo nos identificamos ese es nuestro pueblo y entonces cuando la bandera se mueve nosotros sabemos que también tendremos que movernos donde me siento identificado donde me siento arraigado donde recibo consuelo donde recibo corrección donde recibo ánimo este es un tiempo donde Dios nos hace acampar juntos en el parque de casa tengo ahí como catorce carpas y yo vi algunos que son los más astutos se pusieron la carpita bajo los árboles para traer sombra durante el día y en el sol en casa en mi casa ahora viviendo somos 19 y tenemos el baño con dos puertas así que uno tiene que tener cuidado por qué puerta entra y tocar antes de la puerta de paso le digo a nuestros huéspedes que tengan cuidado con el que está en el baño adentro pero qué lindo es ser tribu ahora en esa en esa tribu también nos lastimamos también hay fricción también hay decepciones señor yo quiero servirte pero no con este al lado mío ya lo aguanté por un año ya lo aguanté por tres y antes era difícil convivir con él o con ella ahora es peor porque no cambia pero es parte del campamento como alguien dijo dentro del arca de noé había feo olor porque estaba lleno del olor a animales pero nadie quería estar fuera del arca porque fuera del arca estaban todos muertos así que a veces nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado en medio de la tribu alguien me dijo hace un tiempito atrás Alejandro yo me fui de Jucú por tantas presiones que había ahí adentro convivir con otras personas otras culturas situaciones económicas esas decisiones así de nos vamos para allá a otro país y me me cansó todo eso me dice pero ahora después que pasaron varios años por las mismas razones por las que me fui de Jucú hoy quiero volver a Jucú hoy quiero volver a sentir eso hoy quiero volver a depender de Dios hoy quiero volver a compartir con mi hermano hoy quiero volver a escuchar la voz de Dios para los sueños de Dios así que claro que en la convivencia tenemos fricciones claro que a veces nos queremos pasar a otra tribu claro que a veces no nos gusta mucho la bandera que tenemos por delante pero sabes que somos nación el Señor es el que nos ha llamado para caminar juntos este es un tiempo de acampar pero acampar para luego marchar para todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros el Señor está dando tanta creatividad en medio de ustedes el Señor está trayendo tantos sueños nuevos lugares para ir ministerios para iniciar cosas que nunca habíamos hecho antes y vamos a y estamos cometiendo errores y vamos a meter la pata mucho más todavía pero no queremos dejar de mirar la bandera su bandera que sobre mí es amor sobre cada uno de nosotros su bandera que es su presencia su bandera que nos mete en sus propósitos que nos identifica como movimiento del Espíritu Santo pero que también nos dice cuándo acampar y también nos dice cuándo marchar pongámonos de pie let's stand up yo quisiera invitar mientras tenemos unos momentos de adoración y oración si estás ahí con algunos de tu base cerca quizás algunos estamos mezclados y es bueno que estemos mezclados pero si estás con algunos que son de tu base de tu ciudad aunque sea dos o tres juntate ahí el Señor nos trajo como nación una nación jucumera una blight nación y estamos en más de 170 países aquí mismo tenemos tantas naciones tantos idiomas so many different languages asiáticos asians europeos africanos africanos de todas partes all over espiritu santo always here señor aún con las situaciones que uno de nosotros ha llegado personales ministeriales bendito campamento donde por tribu como nación podemos estar juntos donde una bandera nos identifica donde hay consuelo donde hay ánimo donde hay desafíos donde hay corrección señor aquí venimos y es en cada uno y en el todos donde con nuestras banderas ponemos los ojos en tu bandera señor yo te pido por aquellos que están siguiendo banderas de pecho